Música Los bosques de África Central son de los más ricos del mundo, hogar de una gran diversidad de vida vegetal y animal. Aquí, como en muchas otras regiones forestales del mundo, los árboles realizan una contribución importante a la seguridad alimentaria. Ofrecen una amplia gama de alimentos nutritivos a más de mil millones de personas. Con 870 millones de personas en el mundo que sufren inseguridad alimentaria y el compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad para el año 2015, la contribución de los bosques y los árboles a la seguridad alimentaria y nutricional merecen una atención urgente. Temprano por la mañana en el pueblo de Esong, en Camerún Central, Patrice Mbesu se dirige a cazar al bosque tropical de los alrededores. Cuando su padre solía cazar aquí, a veces volvía con cuatro animales en un día. Hoy en día Patrice tiene suerte si encuentra uno. Hoy hay un puerco espín muerto en una de sus trampas. Por lo general lo traía para que comieran sus padres y sus 14 hermanos, pero la familia ya no tiene otras necesidades básicas. Por eso hoy venderá el animal a uno de sus clientes habituales. Aquí en el África Central, la carne de caza proporciona entre el 30 y el 80% de la ingesta de proteínas de las familias rurales. Si bien los bosques de aquí no son tan ricos como antes, siguen siendo una fuente importante de proteínas, así como de ingresos. Es importante que la caza se reglamente mejor para que las generaciones futuras obtengan de los bosques la carne para comer. Y estos bosques no solo proporcionan carne. Otra fuente popular de proteínas son los insectos comestibles. Los insectos se comen no solo en África, sino también en muchas partes del mundo e incluso han comenzado a aparecer en los menús de algunos restaurantes europeos y americanos. Aquí en el pueblo de Jeng es la temporada del saltamonte. Las mujeres están recogiendo los insectos de los bosques de los alrededores para preparar una comida llena de proteínas. Los bosques les proporcionan tanto insectos como la leña necesaria para cocinarlos. Ya estamos a mediados de marzo y ha pasado la temporada alta. Pero durante los meses de enero y febrero una mujer puede recoger saltamontes para llenar cuatro botellas de agua, que venderá en un día por el equivalente de 15 euros. Aquí las mujeres también están recogiendo hojas comestibles de netum, de los bosques y los árboles de sus fincas. Las hojas son una excelente fuente de vitaminas. Comen una parte y el resto lo venden a los mayoristas o directamente en el mercado local. Más del 90% de los vendedores de productos forestales son mujeres. Utilizan el dinero para gastos escolares, otros alimentos básicos y medicinas. La función de la mujer es muy importante, debido a que ellas son responsables de garantizar que haya comida para alimentar a la familia. Por ello, beneficiando a las mujeres, a los bosques y a la explotación forestal, se obtiene un efecto directo sobre la seguridad alimentaria. Y si bien la mayoría de estas mujeres están tratando de ganar lo suficiente para mantener a sus familias, solo unas pocas han tenido éxito en la creación de empresas rentables. Esto es el bitacola, esto es el poivre noire, esto es el mangue suvaje. Y todo esto me ha ayudado a hacer mi propio negocio, porque hace 15 años que estoy en este negocio. Y esto me ha permitido de enviar los niños a Europa, construir la casa en la que vivimos con mi marido. Es todo lo que nos da, realmente. Rose y su socio, Ardun Ji, viajan a cientos de aldeas remotas por todo el Camerún recogiendo productos. Hay un gran mercado tanto a nivel nacional como en la región circundante para los productos forestales. Un amplio porcentaje de su producción se vende a compradores nigerianos. Aquí, en el puerto de Idanao, están metiendo las hojas de netum en bolsas, preparando el envío semanal a Nigeria. El mercado de los cinco productos forestales no madereros más importantes de Camerún tiene un valor de unos 34 millones de dólares, mientras que, de forma directa o indirecta, genera unos 300.000 puestos de trabajo. Si bien el gobierno tiene un Plan Nacional de Ordenación Forestal en curso, es necesaria una mejor aplicación de las reglamentaciones, así como un mayor compromiso en la lucha contra la corrupción, para garantizar que el bosque sea ordenado de forma sostenible y pueda seguir proporcionando sus bienes a las poblaciones locales. Nosotros estamos recibiendo bastante presión en productos forestales, en productos forestales, en productos forestales, desde el Camerún, desde el África y desde el exterior. En el principio no tuvimos mucha presión de Asia, pero yo diría que Asia es uno de los grandes mercados que tenemos ahora, y así que la presión en recursos está aumentando, y por eso también tenemos que asistir a manejar nuestras hojas sostenible, o sea, en el próximo futuro, perdemos todo. Los bosques tropicales de África Central también se benefician de la seguridad alimentaria de manera indirecta. Cuando crecen los árboles, absorben dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a reducir el cambio climático, que puede representar un riesgo a la producción local de alimentos y medios de subsistencia. Los árboles también ayudan a prevenir la erosión del suelo y a reducir el riesgo de desprendimientos de tierra. Los bosques también desempeñan una función fundamental en el ciclo del agua. Una gran cantidad de vapor de agua emana de los bosques, regando las tierras agrícolas cuando cae en forma de lluvia. Los árboles captan esta lluvia y el proceso comienza de nuevo. Los bosques también permiten que el agua se filtre lentamente en el suelo, cargando las capas freáticas, y así permiten a las comunidades locales tener agua potable la mayor parte del año. Poco se entiende mejor este valor que quienes viven en zonas donde los bosques han empezado a desaparecer. Aquí, cerca del pueblo de Bafia, la explotación maderera y la corta y quema han causado la deforestación y la degradación forestal. El resultado es menos agua y menos productos de los bosques. Para asegurar que los 18 nietos de Ngong André puedan seguir viviendo del bosque, la población local debe obtener acceso seguro a sus recursos forestales mediante el uso y la gestión de los derechos reglamentados y aplicados a nivel local. Los gobiernos y los gobiernos deberían mejorar el acceso a los recursos forestales, especialmente a las mujeres. También deberían promover las empresas de las empresas de las pequeñas y medias de las pequeñas por aumentando su capacidad y también el acceso a los recursos financieros financieros. También deberían ser más sensibilizados para incluir los bosques y árboles en su reducción de la pobreza y las estrategias de seguridad y la seguridad alimentaria. Más fácil será sensibilizar a los órganos de decisión sobre su importancia. En conclusión, los bosques y los árboles en las tierras agrícolas contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas. Es por eso que un mayor número de países se están dando cuenta de que la ordenación sostenible de estos recursos es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las generaciones actuales y futuras. Gracias por ver el video.